Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Ángela y el día de hoy acompáñenme a ir al tianguis Este tianguis es el más grande del estado donde yo vivo, yo vivo en Morelos No tenemos nada planeado para comprar, pero queremos ver qué ganas nos podemos encontrar por allá Son las 7 y media de la mañana y ahorita ya me estoy arreglando y voy a arreglar a mi bebé Para que no se nos haga tarde y no nos toque mucho sol Mientras llegamos al tianguis les voy comentando que este tianguis nos queda a unos 40-45 minutos de donde vivimos Se encuentra en el sur de nuestro estado, en un municipio indígena que es nuevo, llamado Sosocotla Y hace muchísimo calor, por eso nos quisimos ir lo más temprano posible Ya vamos llegando y bueno, ya tiene muchos años este tianguis Entonces todo mundo sabe que como es carretera puedes ir lento para ir viendo qué es lo que te llama la atención Y te puedes detener en cualquier momento Y bueno, a lo que venimos nosotros andamos buscando dónde podemos detenernos Es muy variado este mercado, hay de muchísimas cosas Y nos detuvimos aquí donde venden filipinas y uniformes quirúrgicos Porque ya necesito unos para la escuela, ya saben que estoy haciendo mi servicio social Entonces ya los que tengo ya pobrecitos los uso todo el tiempo Entonces sí nos detuvimos y aquí está la chica ayudándome a buscar unos Aprovechando este momento les invito a que se suscriban en el canal de mi amiga Regina Vlogs También se llama Ángela, es mi tocalla y hace videos también de limpieza Es mamá, es esposa y también es ama de casa Las invito chicas Ya llegamos a este otro lugar a comprar ropa Hay tanto para mujeres como para hombres Seguramente ustedes saben, hay una gran diversidad de ropa Hay camisas, vestidos, pantalones, shorts, sudaderas Y miren me encontré estos pantalones que me gustaron pero no eran mi talla Y bueno pues a seguirle buscando Esta es ropa americana Y está según yo está muy buen precio Pero quizás si tú has ido a algunos tianguis te ha salido la ropa más barata Pero aquí hay muchos puestos desde 10 pesos También los precios varían si son de etiqueta Pues normalmente la ropa que está en gancho es un poquito más cara Porque pues tiene etiqueta según ¿no? Bueno ahorita ya me estoy probando algunas mudas Algunas prendas para ver si me las llevo o no Según les había comentado Estábamos planeando llegar temprano Pero terminamos llegando como a las 9 Y ya son como las 11 de la mañana Y ya tenemos hambre Así que vamos a comer unas quesadillas y unas gorditas A mi bebé le llevé su desayuno que le preparé antes de irnos Le preparé una avena con manzana y canela También aprovechamos para descansar un ratito Porque el calor estaba a todo lo que daba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y chicas al final les voy a decir cuánto me gasté Y les voy a enseñar todas las prendas que me compré Que compramos y bueno ya llegamos a este otro lugar Que también tenía variedad y toda la ropa estaba en gancho Que eso fue lo que me gustó porque pues era más fácil encontrar Porque ya saben que con un bebé pues todo se vuelve un poquito más difícil Para que todo esto fuera más rápido fuimos a los puestos que se veían mejor Y que la ropa estaba en gancho Ahí me estoy probando unas mudas de ropa Y después nos fuimos a este otro lugar donde venden ropa deportiva Este puesto fue de mis favoritos porque ya saben que me encanta la ropa deportiva Y aquí estaba seccionada por playeras Ya sea de manga larga o de manga corta Y también había un área de shorts Otra de leggings Y encontré esta área en este mismo puesto Que eran bolsas y zapatos de cualquier edad Aquí estoy viendo a ver que nos podemos encontrar por ahí Que me pueda llevar Por último mi esposo quiso preguntar cuánto costaba esa carriola Que está hasta atrás Pero costaba cuatro mil pesos Mi bebé estaba bien chapeado Véanlo Ya vamos de regreso a mi casa Pero en el camino nos encontramos unas nieves Que son muy populares también aquí en esta zona Y nos pedimos una para el calorcito Yo me pedí una de coco Y mi esposo también combinada con nieve de queso Ahora sí, ya vámonos Y bueno chicas, ya estoy aquí en mi casa Ya estuvimos descansando un ratito Y ahorita les voy a mostrar qué fue todo lo que compré Compré como que de todo un poquito A mí me encanta la ropa deportiva Y esta vez dije no me voy a comprar ropa deportiva Porque tengo mucha Pero no pude evitarlo Entonces sí me compré Pero también me compré algunas blusitas para Pues para el diario Y una para salir, una que otra para salir Pero bueno vamos a empezar a mostrarles qué fue lo que me compré Primero que nada me compré unas filipinas Que son para mi escuela Para el trabajo Y bueno esas ya las metí a lavar Porque las voy a usar durante la semana De todas formas aquí les voy a dejar las imágenes De ese puesto compramos cuatro piezas Tres piezas de arriba Y un pantalón Que en otros lugares le llaman pijamas quirúrgicas O uniformes quirúrgicos La ropa no estaba tan barata Pero estaba de buena calidad Y estaba bonita Ahí me gasté en total 900 pesos Pero este sí, sí lo necesitaba Ya necesitaba comprarme más uniformes Para pues la escuela y todo Ahora vamos con lo siguiente Les voy a mostrar por áreas Ahorita les voy a mostrar la ropa casual Que también les voy a dejar por acá Unas imágenes de cómo fue que me quedó la ropa Ya viendo la ropa sí me compré mucho más deportiva Pero estoy muy feliz porque sí Y realmente todo lo que compré me encantó Y no fue tanto dinero lo que nos gastamos Eso fue lo mejor Fueron cosas buenas, bonitas y baratas A mí casi no me gusta ir de compras Y esta vez sí dije Ya necesito ropa Entonces sí me la voy a probar y todo Me estuve probando en algunos puestos la ropa Y esta es la primer prenda Que es como una blusita súper sencilla Es como oversize Y nada más tiene una bolsita como detalle En la parte de adelante La tela está súper suavecita Es tela yo creo que calientita también Pero sí me encantó Ahí ustedes me dicen qué tal se me ve Esa es la primer prenda que me costó Ahí les voy a dejar cuánto fue lo que me costó cada prenda Y vean También me compré esta que es como para salir Yo soy muy básica para vestirme Siempre utilizo este tipo de blusas Como la que les acabo de enseñar Esta vez dije sí sí quiero algo diferente Porque siempre me veo como súper equis Entonces me compré esta Que es como animal print Ahí no se alcanza a ver piel Porque hay mucha luz Creo que ahí ya sé Y este tiene como resortito En toda la parte del torso Los holancitos como que de las mangas caen Y también cae un holancito abajo Es cortita pero hace cintura ahí Entonces se ve bonita Aparte me gusta mucho que las blusas sean en cuello V Y eso hace que también como que la parte de acá se te vea muy bonita Por acá tenemos otra blusa que es similar al vestido que traigo ahorita Este tipo de prendas siento que me favorecen mucho Es también súper sencilla Es solamente color negro Lisa Y es esta También la tela es como Es súper suavecita Saben que hay marcas como muy Bueno hay de todas las marcas Marcas que son caras en realidad Y que aquí pues en la paca Te salen súper económicas Esta es la última prenda para vestir Es esta chamarra No sé si tenga algún otro nombre en particular No sé qué marca es la verdad Pero es esta Como tipo militar Desde que la vi me gustó Pasé, la vi y dije Me la llevo, no me la llevo Y al final de cuentas Se la enseñé a mi esposo Y me dijo pues sí llévatela Está muy bonita Y obviamente todo ya me lo estuve probando Entonces él me daba el visto bueno Siempre le pido a mi esposo que me diga Si a él le gusta A mí me gusta Y esta tiene aquí unos resortitos Para que cuando te la pongas Te la amarres Y este resorte que tiene acá Se vaya ajustando a tu figura Eso fue todo lo de la ropa casual O para salir Y ahora vamos con la ropa deportiva Primero me compré Esta sudadera Adidas Que ya esta fue la última Parte a la que fuimos a comprar ropa Y esta fue la última sudadera Que alcancé a ver por ahí Colgada Y es roja Las letras son como Color mamey Algo así Y me quedó justa Me quedó muy muy bien Me gustó bastante El color también me gustó También estaba A muy buen precio Y también compré Este short Que me escogió mi esposo Es color gris Y me gustó Porque no sé Como que siento Que me hace figura Yo no soy Yo siempre soy muy delgada Y pues no tengo Mucha popa Que digamos Esto hace como Que se me vea Más figura Atrás O sea que no me vea Tan plana Y me gustó Esta marca No sé qué marca es También esta licra Estas yo las uso Por ejemplo Para ponérmelas Abajo de los shorts Para que no se me vean Las pompas Y no se vea Como muy vulgar Ya tengo varias de estas Que usaba antes De mi embarazo Pero pues ahora Ya no me van Ya no me quedan Encontré solamente esta Quería más Pero Pues Ya no había Es under Y también estuvo A muy buen precio Precisamente Con lo de mi embarazo Pues no tenía Yo ya ropa Y Se acuerdan Que hace tiempo Subí un video En donde fui a una plaza A ver Qué ropa me compraba Y se había Y había muchas ofertas Y todo Pero En realidad No compré nada Porque no me sentía Cómoda con mi cuerpo En ese entonces Ahorita He estado haciendo ejercicio He estado comiendo mejor Entonces Siento que ya estoy Recuperando mi cuerpo Siempre he sido delgada Ya no estoy tan delgada Como estaba antes Y eso me gusta Porque también El ser muy muy flaca Como yo era No está tan padre Y bueno Esta es una falda Como ya saben Yo juego padel Y mi esposo juega tenis Y normalmente En este tipo de deportes En lugar de usar shorts O licras Por ejemplo En el boli Y shorts Como más holgaditos En basquetbol Y así En diferentes deportes En estos Se utilizan Falditas Esta Yo no la quería Pero mi esposo dijo Llévatela Si no te queda Pues se la doy a mi mamá Que su mamá También juega tenis Y dice Está rara Y me gusta Y entonces Miren Esta es la licra Que tiene abajo Casi todas las faldas De tenis O de padel Tienen Tienen shortcito O licra abajo Y está Tiene aquí un detalle Particular Que hace que se vea El fondo de atrás O de abajo Y está muy bonita Ya cuando me la puse Me encantó O sea No me gustaba Ni el color Ni nada Pero cuando me la puse Si me gustó Bastante Como se me veía Y tampoco sé Qué marca es Esta nunca la había visto Esta creo que Es mi compra favorita De De todo O sea Estaba yo buscando Hace mucho tiempo Una falda Igualita a esta O sea Blanca Con holancitos Y me iba a comprar Una en Shane Pero No Nunca he pedido En Shane Entonces Dije No sé No me convence Y dije Bueno Si ya no la encuentro Acá Ahora sí Me las voy a pedir Y miren Cuando me la probé También me encantó Pero es que la vi La vi mi esposo En realidad Y vean la marca Esta costó Creo que 80 pesos O sea No manches Ni en Ni en los descuentos Que hace No sé si hagan descuentos En este tipo de tiendas Pero Me parece que Es un precio Súper accesible Y la marca Muy Pues muy de buena calidad La tela y todo Pero los holancitos Eran los que más Me importaban a mí O sea Todo fue perfecto Esta ha sido Creo que mi compra Favorita De el día Y ya por último Es este vestido Que es De esta marca Es fila Y también Es para jugar tenis Lo vi Y dije Si me lo voy a llevar Si me gusta Pero cuando me lo probé Dije Ay creo que no me gusta En realidad Como veo Ya después Me fui al espejo Me la arreglé Y sí me encantó Es azul marino Tiene estos detalles En la cintura Que hace que Pues se te amolde Y se te vea Más chiquita la cintura Es como color Amarillito Como beige No sé Y abajo Pues azul Como turquesa Y en la parte Hasta abajo Tiene estos holancitos Que no me hacen Muy feliz Pero se ve bien Que también son color Como Como hueso No sé Como amarillito La parte de atrás Tiene este detalle Que hace que se vea Pues tu espalda Porque ya tiene top Integrado Y ya por último Ahora sí Este Esta blusa Que es De cuello V También la tela Es suavecita Muy bonita Esta me la encontré En la ropa deportiva Pero creo que también La puedo usar Como para andar Casualmente Aquí en mi casa O para ir de compras Al súper O cosas así Y es color Verde militar Últimamente Me ha gustado Mucho Este color Me gustó Me gustó Que sea Cuello V Las mangas Son pues De mujer Cortitas Como deben de ser Y en la parte De atrás También terminan Como En medio círculo En total Fueron 15 Prendas Las que compré Y en total Me gasté No me acuerdo Pero se las voy a dejar Aquí en pantalla Y agradecemos Al patrocinador Oficial De este video Que fue mi esposo Como en todos Los anteriores videos Y bueno Sí le agradezco muchísimo Que me haya comprado Esta ropa Él no se compró nada Porque me dijo Que ya tenía Pero yo siento Que prefirió Que ya me comprara Al comprarse Hasta aquí el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por llegar hasta El final de este video No olvides regalarme Tu like Suscribirte a mi canal Y les agradezco A todas las que están suscritas Porque ya somos Mil suscriptoras En este pequeñito canal Y gracias Por sus comentarios Por todo su apoyo Me despido Nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete!